La historia fue así, el abuelo de Euclion, bueno Euclion es el protagonista de nuestra historia y dueño de este personaje. Su abuelo encontró un tesoro escondido dentro de una olla que cayó por aquel desagüe y como era tan avaro, lo enterró debajo de su propia casa para que nadie lo encontrara. La obra es la Comedia de la Olla, de la Compañía Junglaría. Es una obra de Plauto, donde por primera vez se establece el tipo del avaro que después Molière utilizó como apoyo y como motivación para él escribir su famoso avaro. Nosotros la hemos extrapolado a la actualidad y hemos hecho una versión donde a ese viejo avaro antiguo lo metemos en una alcantarilla con un montón de personajillos que pululan a su alrededor, donde quieren cerrar de por medio un matrimonio mientras él quiere guardar la oye que nadie lo descubra y todo eso es una Comedia de Enredo que al final ya veremos cómo acaba, ¿no? Estoy seguro, este sabe que tengo un tesoro en casa y quiere echarle la garra encima, por eso quiere emparentarse conmigo. La idea que tenemos con este espectáculo es un poco poner un poco la sociedad actual en frente del público. Los personajes hablan de pactos, hablan de líneas rojas y hablan de codicia, o sea, ahí es a ver quién puede trincar lo máximo posible. Hemos animalizado los personajes, ratas, zorros, gatos, alimañas que están pululando entre basura. Hemos tratado como los pecados capitales, las cosas más bajas del ser humano, la avaricia, la codicia, la gula y todo eso hecho de una manera muy gamberra, un poquito irreverente pero bueno, siempre manteniendo el espíritu que Plauto tenía en su obra. Y, por otra parte, la actuación de los personajes es una actuación directa. Buscamos continuamente la cercanía y la complicidad con el público para que la comedia sea algo que a ellos les divierte, les dinamice. Hay que retomar un poco también el tipo de interpretación de la época, porque como estás en ese espacio, en el mismo espacio en el que estaban ese tipo de actores, la proyección de la voz, la gestualidad, todo tiene que agrandarlo mucho más que en una sala en la que hay más intimidad. Este año tenemos la oportunidad de estar en los espacios como Itálica y Baelo Claudia, donde disfrutar una obra clásica en el entorno para el que estuvo escrita. La Comedia de la Hoya estará en Itálica el 12 y el 13 de agosto. 24, 25, 26 y 27 de agosto en Baelo Claudia. Y la verdad es que nos ha salido bastante divertido, creemos. El padre de la niña no sabe nada de nada. Bueno, no me pregunten cómo no se ha dado cuenta del embarazo. ¡Ey! Que no he saltado a ti. Perdón, perdón, es que me hierve la sangre. Ya, pero este es mi momento. Sigamos.